VIVA COLOMBIA, VIVA FACAO ¿Quién montaña por rojas? Están rojas en la montaña, punto 2 Trato de buscarlo ¿Rollas? Puta pachochón ¡Aaah! Puta madre Hay uno en piano, muy tocado Esta montaña ahí debajo de rojas En el hatch nuevo Y hasta mis hijos de puta perro Están los dos solos Montaña, montaña elevada Excelsior Excelsior es un chuchón Está aquí en pin 3 5 5 Contra los 5 Excels Demasi que hay un computador nuevo 4, 4 Ya son 4 no más 3, 3, 3, 3 3, son 3 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Las trampas, saca la bomba Excels Para que no planten Ya, están plantando, pero no fueron Póngale trampa a ese Acercate viejo Acercate viejo Acercate viejo Acercate No pasa nada No pasa nada Voy a cambiar el cargador Voy a cambiar el cargador No, estoy Dispositivo activo Tocinas en su posición Tocinas en su posición Tenemos un pececito No pasa nada Acá, acá Hay dos Hay dos acá Listo ¿Abraron un blanco? Recargo ¿Dónde cabe una? Caben dos Soy yo, Giselle Hay Ha estado por las Por bar del otro lado Por principales del otro lado ¿Cómo así? Abajo de usted, Excel Ah, ya Creo que ellos están adentro O en los pasillos Cerca objetivo Arriba Más Calparido ¡Uy! Malparido Sí, chupes cerveza Al huevón Es correcto, cama arriba Uf, muy bien Ayer a todos los dos hatches Verás como escuece Los atacantes han localizado Se cayó alguien No perro, ¿por qué le va a dar por el frente? ¿Ya cayó alguien? No sabemos Hay un clarao, hay un automats Ay, me mató ¿En serio? Qué grazo de la chingada Estoy en balcón De hatch nuevo, ¿sabes? Dash Sí, leí pero no la mate Rojas Rojas creo que están pasando tumbando No la mataste, pero creo que la tumba No, mentira No hubiera rastro de sangre Pero sí parece que la tumbé En roja, sí, cuidado No, no, pero ya están Sí se mueve Sigarrillos, cigarrillos No lo puedo marcar Recargando Recargando No, 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 no Lo otro ¿Qué te mate? Amaro Montaña ya está en objetivo Más o menos punto dos Pero allá en bomba Ya, en bomba Yo había montaña en cigarrillos No, no, no Ya está, ya está En cigarrillos Cuidado Cayó uno aquí Está en En el barrióncito de Hatch Buena, sortea de montaña Buena, buena ¡Hola muchachos! ¡Hola muchachos! No va a hacer otra vez Es el que se vea rápida ¿Qué tal? Le hizo dar la vuelta ¿Eh? No, no, no No, no No, no No, no 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 Ya voy Tómenlo, se lo dejo acá El Sedax ya no está en nuestras manos Bájalo antes de que lo puedan, compañero Está abriendo Hatch La luz La luz ¿Estoy recargando? Disco de esquina activado ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde, dónde? No lo veo Muerto, muerto, muerto De nada, perra Gracias, perra Uy, pero por favor ¿Dónde es la perra que vino esa noche? ¡Ja, ja! Buenas noches Buenas noches ¿Para que ya, Excel? Dispreocupar ¿Dónde? 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 ¿Dónde me va a lanzar? Entra en su circuito ¡No! Solo queda un enemigo ¡Qué bonito eso, Tuso! Eliminado por los atacantes ¡Viva Colombia! ¡Viva Valgao! ¿Dónde fue la última bala? ¿Dónde lo maté? ¿WTF? ¿Dónde fue la última bala? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Eso qué es? Anderman y Andewasap ¿Y el protocol? ¿Te refieres? ¿Harnay metal? Vea pues Uno por chrislas del primer piso ¿O amai creo que es? ¿No la temporada? No, no, mierda No, no, eso es un evento culo Un evento reciclado además ¡Agh qué lince Va a ver si en Valkyria La última es Valkyria y tienen una cámara ahí en el punto 2 Avan 3-1 ¿Cómo lo ven? Lo vemos ganable Aún no sé no conmigo claro de puta voy a cambiar el cargador uff uff guamaya en bar cerca a punto muy buena adentro de sars detrás del bar aquí detrás del bar el primer 15.2 hay mal parido uy tranquila muy tocado el goyo hay un piro aquí pin 3 ah no maricas ahí en ese pin hay un piro en el pin 3 avanza avanza por pin 3 hacia blancas donde excelsior solo queda un atacante vivo tranquilo que esta la perdimos no mentiras esta excelsior vivo ya la perdí ya la perdí estan debajo estan debajo estan debajo ya la perdí no no he escuchado que había alguien cerca no pues normal pero el c4 tan cerca no es que estaba abajo estaba abajo el que usted escuchaba cerca venga a ver que hay de colección pues quiero ver que ofrecen osea donde aparece eso se acuerda que una vez en un evento en la torre esa es lo mismo y las skins son exactamente las mismas solo que con color diferente excelente debe usar el tron para localizar una bomba y aun asi piden que uno compre la mierda esa del año para un premio que premio me sale 5 capas que premio me sale atención el tron ha localizado una bomba me sirve un tinto en forma del martillo de sledge uy eso seria ser un merchandising si se venderia mucho y digo ah si entonces no te es pobre 10 segundos para la inserción 1 para cada lado y 2 segundos para la inserción no pero si a usted le caen 3 en cada lado van a encontrar una bomba vayan a esa posicion y desactivenla le caen 3 en la boca y su cuerpo uy las cosas como son esta feito ese solo me gusta el el fondo el fondo de tarjeta y el fondo de tarjeta de R2D2 digo de C3D2 esta de D1D2 la madre vamos a hacerle un toque especial despejando el camino no te vas hermosa no la mato no la mato wey hace una semana que no se va a hacerle tarde 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 ahora te gustaría mas una calentada a BB si la verdad si si? voy Hay uno en biblioteca muchachos Biblioteca, creo que tiene Norix Biblioteca, biblioteca 7 8 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 7 7 7 8 8 9 9 10 8 9 15 15 15 15 13 15 15 16 16 ¿Puedes ganarles?